Lamentablemente asesinan a dos candidatos más en Michoacán en menos de 24 horas. Con estos crímenes asciende a 122 el número de políticos asesinados de acuerdo con la consultora Etelect. De estos, 18 son candidatos y 28 precandidatos en este proceso electoral que comprende del 8 de septiembre hasta el día de hoy. Miguel García Tinoco, desde Michoacán, tú nos tienes los detalles de estos terribles crímenes contra políticos. Voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Me encuentro en el oriente de Michoacán, donde esta mañana fue asesinado el candidato del partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Ocampo. Se trata de Fernando Ángeles Juárez, quien se encontraba reunido con su equipo de campaña muy cerca de su casa, frente a un hotel de la cabecera municipal. Hasta donde llegaron, al menos se sabe que un individuo que le hizo disparos con arma de fuego y murió de manera instantánea. Esto consterna todavía más porque apenas ayer fue asesinado el candidato independiente al municipio de Aguililla, este municipio muy conocido de la tierra caliente michoacana. Omar Gómez Lucatero, también en frente de algunos compañeros de campaña y de su familia, muy cerca del panteón municipal de ahí de Aguililla. Fue también ultimado por, aquí se habla de que fueron al menos tres sujetos quienes les dispararon con arma de fuego. Yurí, los partidos políticos han reaccionado y los dirigentes de Javier Paredes de Movimiento Ciudadano y Ernesto Núñez del Partido Verde, esto fue lo que nos dicen. Que el gobierno pueda pedirle todos el auxilio, sobre todo para aquí en los sitios donde ya hay algún señalamiento. ¿Cuánto es el municipio? Tener cuidado, no se cuidaran tan tarde o de la noche, tratar incluso ya de no arriesgarse tanto. Yurí, mi reporte desde el oriente de Michoacán. Muy lamentable lo que ocurre allá en Michoacán, pero en realidad en toda la República Mexicana. Miguel, muchas gracias, estamos al pendiente. Y todo el mundo dice, se dice consternado, se dice, lamenta profundamente la violencia. Todos los gobernadores y la federación, todo el mundo dice que van a investigar hasta llegar a las últimas consecuencias. Total que nada. Así la violencia político-electoral en nuestro país. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.